Chanté, Chanté Ella es perra Dale I walk, you don't walk And walk And walk And walk Chanté Ella Beautiful This is why we do a Mecha meeting in Vegas Ella es perra Ella es usted Emanuel Chanté Ella es Chanté Y ella baila así Ella es perra Ella es perra Ella es grande Ella es diva Ella es regia Culazo Ella está en YouTube Próximamente en su ciudad En un teatro cerca de usted Ella es Chanté